El país puede ser, para un escritor, elegir también una lengua. Eso es lo que hicieron el ruso Nabokov y el polaco Konrad con el inglés. Sobre todo se hace dificultoso si se trata de un idioma muy distinto del propio. El argentino Ariel Magnus, por ejemplo, vivió en Alemania durante seis largos años. Pero la novela con la que ganó el premio Norma, Un chino en bicicleta, la escribió en castellano.